Centro Médico del Litoral Oftalmología, Psicología, Servicios de Clínica Médica Además, contamos con un completo consultorio oftalmológico y laboratorio de análisis clínicos Lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas Teléfono 03482-421888 Centro Médico del Litoral Belgrano 943 Reconquista Santa Fe Centro Médico del Litoral